Bienvenidos al video repaso de octavo año de educación general básica, primer quimestre, primer parcial. Ejercicio 1. Resolver la siguiente operación. Menos 1, más 5, más 7, menos 8, menos 2, más 9, menos 3, menos 9. Para resolver este ejercicio, vamos a agrupar los números positivos, así como también los negativos, para poder hacer la operación entre cada uno de ellos. Los positivos son el 5, el 7 y el 9. Los negativos son el 1, el 8, el 2, el 3 y el 9. Los positivos suman en total 21 y los negativos suman en total 23. Luego de tener los resultados de la suma entre los números positivos y la suma entre los números negativos, procedemos a restar los dos números. 21 menos 23, recordemos que el 23 era la suma de los negativos, por eso colocamos el signo menos. Este resultado es 2, porque es la diferencia entre los dos números, el mayor menos y el menor, y es signo menos, ya que entre el 21 y el 23, el mayor es el 23, que es signo negativo. Con esto, el resultado es menos 2. Ejercicio 2. Para resolver esta operación, tenemos que usar jerarquía de operaciones y vemos que dentro de los valores absolutos tenemos una multiplicación, es 2 por 5. Recuerden que la multiplicación hay que hacer primero que la suma y también que la resta. 2 por 5 es 10, completamos la expresión con el menos 10 más 8 y el valor absoluto. Luego observamos que tenemos dentro del valor absoluto una operación de suma, que es el menos 10 más el 8. Menos 10 más 8 es menos 2, que está dentro del valor absoluto, que ahora corresponde a realizarla. El valor absoluto de un número negativo es el valor, pero con signo positivo, es decir, en el caso de aquí es 2. Ejercicio número 3. Graficar en una recta numérica el valor de menos 4. Entonces nos piden graficar el valor de menos 4 en una recta numérica, así que el primer paso va a ser graficar una recta numérica. Hemos colocado los valores desde el menos 6 hasta el valor de 3. Cada una de las marcas están igualmente espaciadas. Puede ser que entre menos 6 y menos 5 haya un centímetro de distancia y esa misma distancia debe haber entre el menos 5 y el menos 4, así como entre el menos 4 y el menos 3, y así sucesivamente para toda esa recta numérica. Tenemos el valor de 0 es el que va a dividir la recta numérica en dos partes. Tenemos la parte positiva, que está hacia el lado derecho del 0, y la parte negativa, que corresponde al lado izquierdo de la recta numérica. Siempre analizando con respecto al 0. Tenemos luego del 0 el valor de 1, luego tenemos el valor de 2, luego viene el valor de 3, y así sucesivamente los números positivos. Pero en el caso de aquí nos piden el valor de menos 4, y el valor de menos 4 no está en el lado positivo. A partir de 0 entonces tenemos que ir hacia el lado negativo, que es el lado izquierdo. Y contamos, menos 1, menos 2, menos 3, finalmente el menos 4. Ahora vamos a colocar la marca para colocar el valor de menos 4. En ese punto es el valor de menos 4, y así obtenemos la gráfica de la recta numérica con el punto que representa el valor de menos 4 en dicha recta numérica. Ejercicio 4. Juan tiene al inicio de cierto día 12 dólares. Durante el primer recreo de ese día, Juan va a comer al bar y paga 2 dólares por el almuerzo. Luego, en el segundo recreo, Juan recibe 5 dólares por parte de sus padres. ¿Cuánto tiene Juan al finalizar el segundo recreo de ese día? Entonces, para resolver el ejercicio, vamos a analizar cada uno de los valores que nos dicen. Arranca el día con 12 dólares. Es decir, tiene un saldo de 12 dólares a su favor. Luego en el problema nos dicen que tiene que pagar 2 dólares por el almuerzo. Como tiene que pagar, es un valor que hay que restar del total que tiene. Entonces, vamos a poner menos 2 en la operación. Luego del menos 2, que representa que pagó 2 dólares, tenemos que analizar que en el problema nos dicen que también luego recibe 5 dólares. Pero al recibir 5 dólares significa que su valor va a aumentar. Es decir, que hay que poner signo más y el 5 que corresponde al valor que recibió. Este es el proceso que nos va a dar como resultado con cuánto finalizó el segundo recreo en ese día. Entonces, esta expresión matemática, que es 12 menos 2 más 5, procedemos a resolverla como ya hemos visto. En este caso, tenemos los valores positivos y los que sean negativos. En este caso, los positivos son el 12 y el 5. Y en negativos, solo tendremos el valor de 2. 12 y 5 da como resultado 17. Y restamos. Positivo menos el negativo, 17 menos 2, da como resultado 15. A continuación, ejercicios propuestos.